Bueno, el consultorio jurídico donde ustedes nos envían sus preguntas a través de nuestro correo consultoriojurídico arroba canalcapital.gov.co Hoy el doctor Carlos Andrés Gómez Párraga, bienvenido nuevamente, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Sí, Derecho Administrativo, él es asesor del área de Derecho Administrativo del consultorio jurídico. Estas son las preguntas que nos enviaron Carolina. Mauricio, mire, la primera, me llegó una comunicación del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano, que me informa que debo dirigirme a las instalaciones y entregar documentos que me acrediten como propietario de mi casa, pues va a iniciar un trámite de expropiación administrativa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero hay que declarar qué se entiende por expropiación administrativa y es el procedimiento mediante el cual el Estado obliga al particular a que haga la tradición o la entrega, transferencia como tal de la titularidad del bien, en este caso del inmueble, para fines ya sea por una situación de urgencia o por interés público. Por ejemplo, en donde están construyendo el transmicable, puede haber pasado de eso. Exacto, por ejemplo. Y es necesario que como contraprestación el Estado otorgue una indemnización al particular por apropiarse de ese inmueble. La recomendación que se le da al ciudadano es que se dirija y haga parte activa dentro del proceso, pues dependerá de lo que aporte el monto de la indemnización. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Entonces, dentro de la comunicación que emite el IDU en este caso, a estar los requisitos establecidos. Entonces, dependerá si el inmueble está destinado para fines familiares, para fines comerciales o de arriendo. Entonces, por ejemplo, en los fines comerciales se requiere que aporte el certificado de cámara de comercio que permita acreditar que efectivamente se ha desarrollado una actividad comercial. Los estados financieros del año anterior, si tiene maquinaria como tal en ese establecimiento, entonces pues que haga tres cotizaciones de cuánto costaría el transporte de esa maquinaria y si se requiere desarmarla y volverla a armar, tres cotizaciones también al respecto. Si es, por ejemplo, de una vivienda destinada al arriendo, entonces debe aportar, además, pues de la fotocopia de la cédula de los propietarios, la fotocopia de la cédula de los arrendatarios, el contrato de arriendo y, pues si hace, si tiene declaración de renta, pues entonces que la aporte también. Y si la vivienda es destinada para fines familiares, entonces la fotocopia de la cédula, la fotocopia de los servicios como tal del último periodo que permitan acreditar, pues, tanto la titularidad como la dirección como tal del inmueble. Y, pues, todo aquello que considere pertinente a la hora de, pues, solicitar como un avalúo mayor dentro del inmueble. El impuesto predial también es muy importante aportarlo. Cuando se dirija al IDU es necesario que haga un documento y en ese documento manifiesta el número topográfico que envía la comunicación al IDU, pues es la forma que logran identificar como tal el PRED. Y ya ahí después empieza a iniciar todo el procedimiento. Bueno, y mire, la siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Puedo ponerme a la medida? Sí. Así o más. Pues, digamos que lo que sigue después de la comunicación es un trámite como tal interno. Entonces, la administración empieza a recolectar toda la información que recibió y en compañía del Agustín Codazzi realiza un avalúo como tal del inmueble. Si, digamos que frente a la expropiación como tal no hay un recurso, sino es frente a la oferta que se plantea. Entonces, si yo como propietario no estoy de acuerdo con la oferta que me plantea la administración, puedo presentar un recurso, pero eso no es garantía porque si la administración no se pronuncia, que tiene 10 días para pronunciarse y si no lo hace, pues entonces se entiende que no tomaron en cuenta mi oferta. Hay otras medidas que se pueden hacer para como controvertir esto y una de ellas es la acción popular. Entonces, mediante la acción popular, el ciudadano, ya sea el interesado u otros que estén como inmersos en el tema, quiere oponerse a la medida, pues inicia ese trámite correspondiente o puede iniciar una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho. Se sugiere que dentro de eso se solicita una medida cautelar para que una vez admitan la demanda, pues entonces quede suspendido el término de avance como tal de la expropiación, porque pues puede iniciar la demanda sin la medida cautelar, pero igual el procedimiento sigue y pues esos procesos de expropiación usualmente son rápidos. También puede erradicar una petición como de suspensión de la medida provisional mientras hace la solicitud formal de por qué no deberían expropiarlo. Yo lo que veo ahí es que el proceso es largo, tiene sus compliques y entonces es mejor asistir al consultorio jurídico de la Universidad de Rosario. Ya están atendiendo los horarios, me repiten. Lunes, martes, miércoles y viernes desde las 7 de la mañana. Lo ideal es que lleguen antes para que tomen el turno correspondiente. Consultorio jurídico, él es Carlos Andrés Gómez Párraga, asesor del área de Derecho Administrativo del consultorio jurídico de la Universidad de Rosario. Muchísimas gracias.